La Comisión Europea ha decidido traer color al debate político. En una insólita y sorprendente iniciativa propone la eliminación del cambio de horarios entre el verano y el invierno. Todo ello tras una consulta de escasa participación por Internet, aunque con mucho eco en los medios y redes sociales. El Colegio de Comisarios tuvo una reunión política sobre el horario de verano en su seminario y decidió proponer al Parlamento Europeo y al Consejo que se revise este acuerdo para el cambio de hora. Algunos expertos dicen que este cambio produce efectos negativos en la salud porque perturba el ritmo natural del sueño, mientras que los que lo apoyan alegan que se reduce el gasto de energía. Prefiero cuando hay más luz por la tarde, aprovechas mejor el día, creo que es bueno. Siempre me ha gustado el horario de verano, deberíamos tener más tiempo para nosotros y eso suena a horario de verano. Pero en general la UE se debería preocupar de cosas más importantes. Rusia o Turquía ya dejaron de aplicar este cambio de horario, aunque algunos malpensados podrían concluir que la UE intenta sacar tiempo extra de los lugares más insospechados para resolver espinosos problemas como el Brexit. Rusia o Bellecule Rusia o Servicio Rusia o Rusia Gracias.